Este estudiante de historia de la Universidad Industrial de Santander UIS Natural de Barranca Bermeja ha hecho un estudio comparativo de la violencia en Barranca Bermeja entre lo sucedido en la década de los 90 y lo que ocurre en la actualidad en el distrito. La violencia no fue siempre la misma, arranca en el primer semestre esporádicamente y el segundo semestre del año sí empieza ya a intensificarse, siendo los puntos más álgidos en los meses finales. Creo que producto de esto es que la gente empieza a decir que la inseguridad está desbordada en el distrito y empieza a tener esa sobra de que ya en Barranca no se puede ir para ningún lado ni se puede salir. El trabajo de investigación se basa en los homicidios ocurridos en Barranca Bermeja en 2022. ¿Qué continúa? Evidentemente, como vemos en el mapa, la zona más golpeada por la violencia o por ese tipo de violencia son las comunas 5, 6 y 7, o sea, la zona nor y suroriental. Y el puente elevado sigue siendo el punto de inflexión entre una y otra barranca, entre esa barranca estatal y entre la otra barranca, digamos, periférica. El estudiante muestra en su trabajo que la violencia en Barranca Bermeja está en todo el territorio. ¿Qué ha cambiado? Los actores involucrados. En los 90, pues, los actores involucrados eran básicamente 5 o 4, que eran el ELN, la FARC, el EPL, las autodefensas y las fuerzas del Estado. Hay que recordar que ya varios de esos actores no están, hubo procesos de paz con ellos. Entonces, ante esto, me imagino que salen nuevos actores que quieren ocupar esos territorios y esto es lo que hace que se diversifique el tipo de actores involucrados. Ahora, concluye el investigador que esta situación está provocando pánico en la ciudadanía del puerto petrolero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!